Huellas del Tiempo En la cual él le da un espacio y el cuartel lo tiene en lo que vendría a ser actualmente la Plaza de Armas de Guauna. Este balcón ha sido restaurado hace aproximadamente un año y está viéndose las posibilidades de continuar con su restauración a la zona más que todo turística porque es declarado monumento histórico y nos permite ver la presencia de la ciudad de Guauna. Y el desempeño de don José de San Martín en este valle antes de que ingrese a Lima y proclame la independencia. ¿Y qué tenemos más en esas fotografías que nos ha traído? Claro, tenemos un poco más de lo que vendría a ser el norte, la Casa de Pativilca. La Casa de Pativilca también fue el lugar donde se le dio el otro libertador posteriormente que fue don Simón Bolívar. Y actualmente es museo, museo dedicado a Simón Bolívar. Aproximadamente dos años se ha abierto una sala. Una sala que en sí no concuerda con el fin del museo, pero al haber tanto vestigio arqueológico en esa zona, se le ha denominado Sala Arqueológica del Norte Chico, donde se están mostrando las evidencias de lo que vendría a ser la parte del precerámico de la zona de Huaricanga, que son nuevos trabajos y se están exhibiendo. Aparte de eso, podemos irnos un poco más a la sierra. Tenemos la zona de Ollón con la iglesia de Nuestra Señora de la Merced de la Chimba. Si nosotros visitamos Ollón, el punto de atracción es Churín, por sus baños termales. Entonces, ¿qué sucede? Churín, visitamos y vemos que gran parte está dedicado a lo que es turismo. Tenemos casas de hospedaje, tenemos hoteles. Una iglesia que se destruyó y que actualmente ya es muy moderna, pero cruzando el río ya pasamos a otro distrito que corresponde al distrito de Andajes y encontramos la iglesia de la Chimba. Esta iglesia fue regentada por la Orden Mercedaria. Yendo un poquito más hacia la zona, bueno, ya la muy conocida iglesia de San Cristóbal de Rapaz, que a raíz de esta documentación he podido observar que no siempre ha tenido el nombre de San Cristóbal de Rapaz. También aparece con el nombre de San Francisco de Rapaz y Santa Rosa de Rapaz. Entonces, parece que ha sido... Ha ido cambiando. Ha ido cambiando tal vez por las órdenes religiosas que han existido en la zona, debido a que si uno visita a Rapaz, vamos a encontrar pintura mural de San Francisco de Asís, de la Orden de los Franciscanos, vamos a encontrar a la Virgen del Rosario, que es de la Orden de los Dominicos, ¿no? Y Santa Rosa de Lima, que está vinculada a los Dominicos. Entonces, lo más probable es que haya ido cambiando y hayan tenido estos nombres que figuran en los asientos de bautizos o de funciones que se realizan para las personas que han vivido en la zona. En el camino de estos dos pueblos encontramos la iglesia de San Bartolomé de Picoy. La característica de esta iglesia es tener las torres modernas y el frontis, que está representando un rectablo antiguo. Ingresando ya a esta iglesia, observamos al patrón San Bartolomé, que es clásico observarlo con una daga o un cuchillo en la mano, ¿no? Que fue desollado, según menciona. Y ese es San Bartolomé que viene a ser el patrón de Huacho también. Y coincide con el patrón de Huacho, que vamos a hablar posteriormente. Pero este San Bartolomé de Picoy, un poco... Si uno visita la sierra, generalmente las imágenes tienen lo que es la vestimenta hecha por la madera o el yeso, en lo cual están confesionadas. Pero ellos, los pobladores, los visten posteriormente con telas, ¿no? Entonces, un poco que desconocemos cuál es la iconografía de este personaje. Revisando un poco, como quien dice, levantando la tela de la vestimenta, encontré lo que es un demonio que presenta rostro de varón, o sea, de hombre, y los pechos de una mujer, ¿no? Los senos. Entonces, dentro de la iconografía es tal vez difícil encontrar a San Bartolomé con este demonio a los pies, ¿no? Y está vinculado a una cadena, una cadena de metal, que también nos llamó un poco la atención. Entonces, San Bartolomé de Picoy, aparte de tener esto, también tiene lienzos que se mencionan en los inventarios, pero no se ha podido descifrar lo que es el lienzo más grande, porque ha sido dañado con el tiempo y la lluvia. Pero gracias al inventario que se encuentra en el archivo, podemos ver que existe la imagen de San Bartolomé en esa pintura.